Fíjense que estoy trabajando con mi correo privado porque aún no me han proporcionado el institucional y entonces vemos, porque aquí tengo a mi auxiliar a mi izquierda, es el compañero Leonel Hernández y él me auxilia en estos temas y participa, colabora mucho en las secciones en las cuales imparto clase. Entonces, fíjense que vamos a tener que dejar a varios fuera de la clase el día de hoy. Yo espero que para el día jueves ya tenga organizado en mi correo institucional, pero eso depende de la facultad, de las autoridades de la facultad. Sin embargo, no quiero pasar el día de hoy un día más sin ponerme en comunicación con ustedes. Yo no sé, pero a veces hay alguien que graba la clase y como que lo reenvían a los demás. Si alguien lo puede hacer, yo se lo voy a agradecer muchísimo porque solo el cupo para el día de hoy fue hasta 100, ¿verdad? Entonces, repito, si alguien me quiere colaborar en ese sentido, yo se lo agradecería muchísimo. Pues bien, mi nombre es Marisol Morales Cheu, yo soy su profesora titular en los cursos de Derecho Civil I y si me aguantan, pues seré también la profesora en el curso de Derecho Civil II. Aquí me acompaña también mi amigo Leonel Hernández, que es importante en todas mis transmisiones porque me va auxiliando en todos estos temas tecnológicos que existen. El día de hoy les envié a su cuenta Classroom. Esa cuenta Classroom sí creo que es la institucional, pero cuando termine esta clase yo voy a verificar después ese tema. Entonces, yo se los comentaba, sí, esas sí ya son las institucionales, las cuentas Classroom, a las cuales les subí hoy los materiales. Entonces, ahí en su cuenta Classroom pueden encontrar su programa del curso de Derecho Civil I y una pequeña presentación que hice para los temas básicos que tenemos que comentar en todo el desarrollo del curso. Los días que voy a tener clases con ustedes, amigos, y yo espero que ya no tengamos este problema, el día, los días que vamos a tener clases con ustedes, repito, serán los días martes y jueves, ¿ya? El día martes lo tenemos en este periodo de 14.15 a 15.45, repito, días martes y jueves nos veremos por este mes. Y yo, pues, siempre unos cinco, unos diez minutos antes de que inicie las clases, les voy a compartir el enlace para que ustedes ya se conecten. También les comentaba que les había enviado a sus cuentas Classroom y creo que ustedes son la sección que ya tienen WhatsApp. una compañera me ella, y creo que organizó, ah, no, en la sección L, y yo ahorita estoy con la sección J, ¿verdad? Sí, yo estoy con la J. Es que una compañera de la sección L ya organizó el grupo de WhatsApp para el curso de Derecho Civil. Entonces, quedamos pendientes con ustedes aquí en la sección J para que lo organicemos y entonces ya tengamos nuestro propio chat de Derecho Civil, porque yo abusé de los compañeros que organizaron los otros grupos de WhatsApp y ahí les envié la información, pero sí realmente me di cuenta que envían muchos mensajes, ¿verdad? Entonces, mejor vamos a hacer el propio. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, ¿ese grupo de WhatsApp ya está? Ah, ya está. Qué bueno. Entonces, ¿tú lo organizaste, Jamie? Sí, así es. Ah, bueno, entonces, cuando finalice la clase, ¿me envías la invitación para unirme? Sí, claro, licenciada, yo se lo envío. Muchísimas gracias, Jamie, muy amable. Jamie López, bueno. Entonces, vamos, qué bueno, ya tenemos el grupo de WhatsApp aquí, muy amables. Entonces, les comentaba que ahí tienen su programa, es una obligación del docente explicar el programa el primer día de clases. Y ahí lo tienen, es el programa de estudios, ustedes con su tercer semestre están ya en el área profesional de la carrera y vamos a tener ahorita Derecho Civil 1. El código de este curso es el 212. Ese código les sirve a ustedes a veces para solicitar alguna corrección de nota, por ejemplo, y la fecha. Entonces, siempre piden el nombre del curso y también el código. Y por eso es bueno saberlo, ¿verdad? Estamos en el tercer semestre, sección J. Yo tengo dificultad porque es primer año que voy a impartir clases en la sección J. Mis secciones de la tarde eran la K y la I, pero hubo una reorganización, ¿verdad? Ahora tengo la sección J y la sección L. Entonces, vean por qué les envío previamente los materiales. Porque estos materiales ustedes los deben de tener a mano cuando vamos a estudiar. Les quería comentar que una forma en la cual yo imparto mi clase, o sea, el sistema que aplico, es que en la mañana yo les envío los materiales a sus cuentas Classroom. Y ya ustedes ya ven cómo los reproducen, si los tienen en su computadora, si los tienen en su móvil, etcétera, para que ya podamos ir explicándolos a la hora de su respectiva clase. Que con ustedes veo que lo tenemos a las 2 y cuarto de la tarde. El programa de estudios, bueno, ya les he dicho, pues, pertenece al área de Derecho Civil y Procesal Civil de ese mismo Departamento de Derecho Civil y Procesal Civil, que son los cursos que ustedes van a ver posteriormente. Ahí tienen una presentación y descripción del curso. Entonces, pues, vean, esto es parte del pensión de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Y realmente en este curso de Derecho Civil 1, pues, en la primera parte vamos a ver figuras con las cuales ustedes ya han estado muy relacionados, que son los atributos de la persona o de la personalidad. Entonces, vamos a estudiar, en primer lugar, que es el Derecho Civil, que es la persona, la personalidad y sus teorías, el domicilio, el estado civil, perdón, la ausencia. Y vamos a llegar a analizar tanto el tema de la persona individual como el de la persona colectiva. Además, en este curso de Derecho Civil 1, pues, vamos a estudiar nuestro libro primero del Código Civil, que también necesito que para la próxima clase ya tengan ustedes su Código Civil, por favor, porque vamos a empezar de lleno con nuestro primer punto. Bueno, les decía también en cuanto al programa, pues, en el programa está la descripción y presentación del curso. Y como les comentaba hace un rato, en este curso de Derecho Civil 1, vamos a estudiar todo el libro primero del Código Civil. El Código Civil se divide en cinco libros. Y hoy que iniciamos el estudio del Derecho Civil, entonces, iniciamos con el libro primero del mismo. Como parte, el libro primero del Código Civil y otras leyes independientes al Código Civil, porque regulan figuras que ya no están, ya no están, no están reguladas, valga la redundancia, en el Código Civil. Por ejemplo, el tema de la adopción, ya no lo encontramos en el Código Civil, todo ese tema está derogado, y entonces hay una ley específica que se llama Ley de Adopciones. Otro tema es el Registro Civil, ese ya no se encuentra regulado en el Código Civil, también está derogado, y hay una ley específica en la actualidad que es la Ley del Registro Nacional de las Personas. Esas otras dos leyes las vamos a estudiar también en este curso de Derecho Civil. Entonces, en el curso de Derecho Civil, además de ver todos los atributos de la persona, también vamos a ver temas relacionados con la familia. Vamos a estudiar realmente que la familia, cuáles instituciones la protegen, como el matrimonio, los impedimentos para contra el matrimonio, la nulidad del matrimonio, las formas en que se modifica o se disuelve el vínculo conyugal, los regímenes económicos, todos esos temas de familia van a ser analizados en este curso. Para que ustedes estén cumpliendo con todos los requisitos y puedan estudiar el curso de Derecho Civil, ya saben que son prerequisitos, que tienen como prerequisito la aprobación de sus 10 cursos del área básica. Primero, deben de aprobar esos 10 cursos y ustedes ya empiezan aprobando ya los cursos que se relacionan al área básica y que los vamos a ver ahora en el tercer semestre. Entonces, ahí lo tenemos. En el programa vamos a encontrar los objetivos generales que pretendemos alcanzar con el desarrollo del curso de Derecho Civil 1. En el numeral sexto vamos a encontrar la organización y resulta que el curso de Derecho Civil 1 se organiza en cinco módulos. El primer módulo contiene todos aquellos aspectos generales del Derecho Civil. En el módulo segundo encontramos de las personas y en el módulo tercero de la familia y derecho de familia. En el módulo cuarto, pues, encontramos el tema del Registro Nacional de las Personas, para lo cual necesitamos nuestra ley específica. Luego ya encontramos entonces en nuestro programa el módulo primero, ¿verdad?, con el tema del Derecho Civil. Ahí tienen el Derecho Civil en el módulo primero. Luego las personas, la personalidad. Ahí pueden ir viendo su programa porque aquí está, ¿verdad? Todo lo que estoy diciendo aquí está en el programa. La capacidad, incapacidad de las personas individuales, el Estado Civil, la identificación de la persona, o sea, el nombre, el domicilio, la ausencia y las personas colectivas. Hasta el tema de personas colectivas es el contenido para nuestro primer examen de Derecho Civil, nuestro primer examen parcial. Ya saben que el primer examen parcial tiene una ponderación de uno a treinta puntos. Entonces, repito, hasta el tema de personas colectivas es el tema a evaluar en el primer examen parcial. Luego tenemos el módulo tercero, en donde encontramos el Derecho de Familia. Ahí encontramos a la familia, al matrimonio, los impedimentos para contraer matrimonio, el régimen económico del matrimonio como efecto patrimonial del mismo, la modificación y disolución del matrimonio a través de la separación y el divorcio, la unión de hechos, la afiliación. Y finalizamos con las técnicas modernas biológicas para procreación o inseminación artificial. Perdón, terminando entonces esa segunda parte con el tema de la patria potestad. Hasta el tema de patria potestad, desde el tema de familia, es el contenido para su segundo examen de Derecho Civil, su segundo parcial. Ese segundo parcial ya ustedes conocen y saben que tiene una ponderación de uno a cuarenta puntos. A continuación, entonces, seguimos con el tema del parentesco, el tema de la adopción con su ley específica, la ley de adopciones. La tutela, los alimentos, el patrimonio familiar y finalizamos en nuestro quinto módulo con el tema del Registro Nacional de las Personas. Ahí también para ese tema, pues ya les comenté que necesitamos la ley específica que es la ley del Registro Nacional de las Personas. En su programa también van a encontrar en la parte final la bibliografía. La bibliografía se divide en tres partes. Libros de autores nacionales como extranjeros, tesis que pueden consultar y también el rubro de leyes. En cuanto a los libros, no tengo ninguna preferencia ni exijo la compra de un libro en específico porque yo sé que ese es un gran problema, ¿verdad? De exigirles a ustedes que compren un libro, ese es objeto de sanción y de que lo lleven a una punta directiva porque siempre alegan que no lo pueden hacer. Entonces, para evitar problemas, amigos, compren el libro que ustedes tengan, que puedan conseguir, que les tengan cerca en alguna biblioteca el libro que ustedes quieran porque, miren, ahí tenemos 17 libros y con el del maestro Alfonso Braña, 18 libros que pueden ser consultados para que ustedes amplíen su conocimiento de las diferentes instituciones que poco a poco vamos a ir conociendo. Luego tenemos, por eso le estoy diciendo, Diana, ponga atención, que ahí tiene 18 libros en su programa. Tiene 18 libros que usted puede elegir tranquilamente, ¿verdad? El que pueda comprar, el que quiera comprar, el que le van a prestar. Ahí hay 18 libros, Diana. Y lo que sí les voy a exigir, ¿verdad? Porque es básico para este curso, es que compren su código civil. Ustedes no pueden participar en una clase de derecho civil si no tienen su código civil. ¿De acuerdo? Porque entonces no van a poder aprender a subrayarlo, a leerlo, a estarlo consultando, porque conforme vayamos desarrollando en el estudio del derecho civil, pues vamos a ir viendo en qué forma se consulta el código civil. Obviamente también necesitamos nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que supongo ustedes ya la tienen, ¿verdad? Esos códigos civiles anteriores, no, ¿verdad? Es sobre el que está vigente. La ley del organismo judicial, la ley de tribunales de familia, la ley para prevenir, sancionar y readicar la violencia intrafamiliar, el código progresal civil y mercantil, código anotareado, ley de adopciones, ley del registro nacional de las personas. Y habrán otras que yo en cada transmisión, pues se las voy a ir comentando para que ustedes también vayan leyendo los artículos que se relacionan con el derecho civil. Bueno, entonces ustedes deben de tener para la próxima clase su código civil, por favor. Y yo me voy a preocupar a partir de que terminemos esta transmisión en que me den mi correo institucional para que entonces nosotros ya podamos desarrollar ahí la clase en una forma más tranquila. Porque entonces podrán participar todos, ¿verdad? Creo que para esta sección hay 240 estudiantes, pero no he confirmado en realidad porque realmente han tenido algunos problemas para ir asignando. No asignando, sino que ir ubicando y formando cada uno de los salones virtuales. Por eso es que el día jueves no pudimos transmitir porque, fíjense que estuve llevando en el control académico y todavía no me... Esta sección de la tarde, la J y la L, no me aparecían con estudiantes, fíjense. Entonces fue algo terrible el jueves. El viernes creo que ya se pudo ir arreglando esto. Y hoy pues ya tenemos, aunque sea esta forma de comunicación, en donde solo habremos 100 personas. ¿Alguien sabe si hay más estudiantes o alguien sabe más o menos cuántos estudiantes hay en esta sección, compañeros? De la sección J. ¿Alguien sabe más o menos cuántos estudiantes hay acá? 199, licenciada. Ah, 199. Gracias, Miriam. Ok, entonces somos como 200. Es que habían dicho que iban a asignar 240 por sección y que por eso nos iban a 206 los URDES. Gracias por confirmar, ¿por qué? Por confirmar el dato, por ratificar o modificar el dato. Entonces, sí somos más de 200, ¿verdad? Entonces, en eso me voy a preocupar. Hoy todavía no lo tenían, pero que iban a necesitar no sé qué. Miren, realmente somos bastantes estudiantes y me imagino que por eso han tenido alguna, algún problema en ir organizándonos todos. Pero yo calculo que para el día jueves ya estamos organizados todos. y ya saben ustedes la forma de evaluación, pues se evalúa a través también de Classroom, ¿verdad? Hasta este momento en esa forma lo he hecho en Classroom y ya saben que tenemos tres evaluaciones. Nuestro primer parcial tiene una ponderación de 30 minutos. ¿Va a tomar en cuenta el tema de la asistencia? Yo no, mija, no, la verdad que yo no. No sé si sus otros profesores lo han tomado, pero miren, ustedes ya no son chiquitos. Aquí la mayoría ya tienen 18 años. Sé que hay unos que tienen 16 y 17 años. Ahí están en el programa, compañero, en el programa. Por eso les digo que tengan su programa a mano y por eso se los mandé desde la mañana a su cuenta Classroom. Entonces, miren, ustedes deben de estar conscientes, ¿verdad? De que si esta no es una forma ideal para mí, no, pero debe ser porque yo ya soy hasta de la tercera edad. Para mí no es una forma como de impartir una docencia, pero ya ven que de acuerdo a las circunstancias, pues realmente nos ha funcionado el sistema. Entonces, si ustedes quieren entrar a la clase, háganlo. Y si no, pues también por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Yo no les voy a estar tomando asistencia, pienso en este momento, en este momento. Si yo llego a cambiar de parecer, entonces yo se los comunico aquí siempre para que ustedes estemos siempre comunicados, ¿verdad? Miren, el objeto de enviarles a sus cuentas Classroom los materiales que vamos a ver en la tarde es precisamente esto, que ustedes ya lo tengan para ir consultando. Porque si no van a tener que ir copiando y hablando y no, lo que voy a explicar en la tarde es el material que se sube en la mañana, ¿verdad? Entonces, ahí sí no tenemos ningún problema. ¿Tienen algún comentario o alguna observación que hacerme? Pues con gusto aquí leo. Para alguna duda, el día jueves ya vamos a entrar a nuestro primer punto. El primer punto para el día jueves se llama Derecho Civil. Y sería bueno que ustedes les den una lectura a su curso de Derecho Romano, porque vamos a platicar así rapidito, pues el origen del Derecho Civil, cómo fue evolucionando. Obviamente daremos algunas definiciones y cómo se ubica, ¿verdad? Entonces... Jamie, tu micrófono. Gracias. Perdón, Elika. Bueno, perdonada. El domingo hay confesión para ser perdonados los pecados. Bueno, entonces, el día jueves ese es el tema que vamos a estudiar y vamos a utilizar el mismo sistema, ¿verdad? Se lo envío a su cuenta Classroom. Ah, y ahora que ya tenemos nuestro WhatsApp de este grupo, entonces, ya se les voy a mandar al grupo de WhatsApp también sus materiales, ¿de acuerdo? Tratemos de no saturar el WhatsApp con los mensajes, porque miren, el día viernes me uní siempre a ese grupo, pero, santo Dios, hasta la batería se terminó. Entonces, ¿hay alguna duda, compañeros? Quedó claro hoy, el tema de hoy fue nada, sobre el programa. Quedó, ¿quedó alguna duda para que nos sigamos comunicando ya para el día jueves? Yo me voy a comunicar ahorita con las autoridades para que nos consigan nuestro correo institucional y ya. Gracias, gracias, gracias. Para que ya el día jueves, que es nuestro primer punto, entonces, muchas gracias, compañeros. Gracias, Marcos. En nuestro primer punto, pues, ya logremos estar todos integrados. Mientras, por favor, háganme el favor de decirles a sus compañeros que hoy solo hablamos del programa y del horario de clases. ¿Les parece? Ah, sí, el método de evaluación. Sí, en Classroom no tengo, ahorita no tengo ningún método. Así que, en Classroom no nos engañemos, ¿verdad? Las evaluaciones son a libro, a archivos y a todo abierto. Entonces, el problema va a ser después cómo realmente se han preocupado ustedes de asimilar el conocimiento. Eso será problema después. Yo no estoy de acuerdo, pero ¿qué podemos hacer? No hay, imagínense, y ahorita me acaban de contar ustedes que son 206 estudiantes. ¿A qué hora hago por Zoom 206 estudiantes? Entonces, lo que sí, vamos a establecer algunos lineamentos, pero siempre será por Classroom. Si no hay alguna duda, entonces vamos a dejar la transmisión del día de hoy ahí y nos vemos, Dios primero, el día jueves. ¿De acuerdo? Pasen feliz tarde. Licenciada, ya le envié la invitación. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Gracias, hasta pronto. Feliz tarde. Feliz tarde.